Con su permiso, compañeras integrantes de la Mesa Directiva, compañera Presidenta Tepi Gutiérrez Palacis, compañera Gira Irisan, compañero Roberto Herales Jiménez, compañeros integrantes de esta decimosexta legislatura y quienes nos ven a través de las redes sociales y los que nos acompañan aquí también en este plenario. Efectivamente, nosotros coincidimos plenamente que el Estado es el responsable de implementar una planeación democrática en defensa de los intereses de la sociedad en general, pero de manera particular de los intereses de la clase trabajadora, inclusive de los micros, pequeños y medianos empresarios, que en crisis como la que estamos viviendo, que es una crisis económica con sus impactos brutales de reducción de salarios, de desempleo, de informalidad, pues sí, efectivamente la calidad de vida en lugar de tener una movilidad hacia arriba, tiene una movilidad hacia abajo. Y complementado por el tema de la crisis climática, que todos sabemos que se traduce en fenómenos naturales que ponen inclusive en riesgo la vida del ser humano, como el deshielo de los polos, que puede provocar la desaparición de ínsulas o de costas, ciudades, o en su caso, pues los huracanes, que también son bastante destructores, sismos, terremotos, heladas brutales en el norte del país, Canadá y Estados Unidos, que padece la población. Pero la puntilla la viene a dar efectivamente el tema de la pandemia, ¿no?, que a nosotros nos parece que aunque pareciera ser que ha alcanzado cierta estabilidad, eso no significa que esté derrotada y que la humanidad esté a salvo, no sólo de esta pandemia del COVID-19 y las variantes que vayan surgiendo, sino de otros virus que pudieran significar también un riesgo, ¿no?, para la existencia de los 7 mil 600 millones de seres humanos que poblamos este planeta llamado Tierra. Por eso mismo nosotros sí pensamos que el Estado neoliberal debe desaparecer y que debe ser sustituido por un Estado del bienestar, un Estado protector, un Estado que se preocupe efectivamente por el ser humano y no por proteger las ganancias de los grandes capitales transnacionales y nacionales. Y en ese sentido yo creo que el planteamiento de la creación de un seguro de desempleo encaja perfectamente en el planteamiento de más Estado y menos mercado, menos privatizaciones. Y bueno, yo sí creo que la comisión que un servidor encabeza, acompañado de mis compañeros e integrantes, que son cinco diputados, pues tiene plena lógica y está en la perspectiva del horizonte estratégico de proteger los derechos de los trabajadores más vulnerables, ¿no?, creo que también complementado con el acuerdo del T-MEC, el Tratado de Estados Unidos-México-Canadá, que convoca y firma, suscribe, ¿verdad?, un convenio en el sentido de que se respeten los derechos de los trabajadores a elegir libremente a sus dirigentes para que acabe la corrupción al interior de los mismos y estos verdaderamente alcancen la posibilidad de firmar contratos colectivos con las instituciones patronales donde estén representados ahí sus derechos económicos, salariales, laborales, profesionales y sociales, pues yo creo que tendría que complementarse con este tema del seguro del desempleo. En razón de eso, nosotros sí nos sumamos al planteamiento porque la comisión lo analizó, escuchó puntos de vista de gente experta y concluimos que efectivamente este acuerdo elevado a la Cámara de Diputados Federal, pues sí tiene procedencia y va en defensa de los intereses sustantivos fundamentales de nuestra clase trabajadora, no solamente de Quintana Roo, sino de todo el país. Entonces, enhorabuena y con el pueblo hasta la victoria, compañeros. Muchas gracias.